Bueno, ofrezco disculpas por anticipado, estoy en el puente Chiapas, en este mirador, detrás está la presa de Malpaso. Ya hice mi tarea, fuimos a ver la hidroeléctrica que vamos a modernizar. Ustedes saben que el río Brijalva tiene cuatro grandes hidroeléctricas, Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. Estoy ahora supervisando estas hidroeléctricas. Ayer estuvimos en Chicoacén, hoy Malpaso, mañana vamos a Angostura. Pero aquí en Malpaso, que antes se conocía como raudales, en el vaso de la presa siembran pescado, mojarras. Por lo general, ya es tilapia, de origen africano. Pero todavía hay esta, que es tenguayaca. Esta tenguayaca asada, que me voy a comer, esta es nativa. Es una mojarra que se alimenta de otras pequeñas especies. Es carnívora, a diferencia de la tilapia, que es herbívora. Y es muy rica esta tenguayaca. Ya no se consigue, solo aquí. Y muy escasamente en otras partes de Tabasco. Aquí hay una situación muy especial. El agua tiene el oxígeno suficiente que requiere para reproducirse esta mojarra. Les decía que estoy trabajando, vine a supervisar las hidroeléctricas porque ahora están generando más energía eléctrica. El doble de lo que generaban el año pasado. Porque no les permitían turbinar el cenace. Sería una historia muy larga de explicarles de cómo se le daba preferencia a las empresas particulares, extranjeras, que le venden energía a la Comisión Federal de Electricidad. Y las plantas públicas de la Comisión Federal de Electricidad permanecían paradas o subutilizadas. Esta hidroeléctrica tiene seis turbinas y solo operaban dos. Hoy están turbinando cinco. Esto significa generar más energía. Pero también que no esté muy lleno el vaso de esta presa y la de Peñitas. ¿Por qué? En los tiempos de lluvia, si está muy lleno el vaso, tienen que soltar agua. Y por eso las inundaciones en la planicie de Tabasco. Ahora ya estamos controlando esta situación tan lamentable de cómo por un negocio, cómo por el mercantilismo se afecta a la población y se afecta el interés público. Porque no se utilizan las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Y esto significa que el costo de la energía eléctrica aumente. Ahora nosotros tenemos el compromiso de que no va a aumentar el precio de la luz. Más allá de la inflación. Y lo estamos cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Pero bueno, ya hablamos bastante. Además de la Tenguayaca, miren, el queso, crema. Este es de Chiapas. Y el frijol. Frijol negro. En fin, un buen provecho. Un abrazo. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México cabrones!